La letra M se ve así. M con A es MA. M con E es ME. M con I es MI. M con O es MO. M con U es MU. Ahora repítanlas conmigo. MA, ME, MI, MO, MU. ¡Eso es! ¡Excelente, niño! M, 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 Má, vamos a cantar. M, 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 también a aprender.